Las Palmas por el valor doble de los goles en campo contrario Toca David Simón, Tyron, nuevamente David Simón David Simón encontrando la frontal del área Quiere meter ese pase filtrado, va a intentar llegar Tyron Tyron Regatea puede marcar, el palo rechace Gol Gol De la Unión Deportiva Las Palmas Acaba de marcar Mateo García En la acción de David Simón Perfecto, el hombre que no quiere jugar el balón Porque estaba en fuera de juego Tyron sí que estaba habilitado El regate, pelota al palo Y al rechazar está muy atento Mateo García para empujarla Se adelanta la Unión Deportiva Las Palmas Las Palmas 1, Huesca 0 Vemos de nuevo la acción, el que está en fuera de juego es Asdrúbal Pero no persigue el balón Y está mal la defensa del Huesca No ya en la primera acción Sino en la segunda donde no retroceden por si acaso ocurre lo que acaba pasando Es decir, que haya un rechace y todavía el balón esté vivo El gol de Las Palmas Que imagino Almudena que se ha celebrado en la grada y también en el banquillo Gran Canario Efectivamente se ha celebrado, se ha puesto en pie el público del estadio de Gran Canaria Que anima a los amarillos Hoy aquí en cuanto a los banquillos, el de Las Palmas lo celebraba pero el de la sociedad La pedía al pie Acaba recuperando Las Palmas Ahora atención Asdrúbal que la persigue La salida del portero, vaya error Vaya error Asdrúbal puede marcar Asdrúbal Gol Marcó el segundo Las Palmas Marcas Asdrúbal Tremendo el error defensivo entre Jesús Valentín y Keiko Piña Parece que lo asume el portero del Huesca que le pide perdón Probablemente haya pedido la pelota al portero porque de otra manera es difícil de entender lo que ha pasado Error tremendo entre el central y el portero Regalos de los que se pagan Marcas Asdrúbal Más cerca el pase para Las Palmas Las Palmas 2 Huesca 0 Lo celebra el estadio de Gran Canaria ese gol de Asdrúbal Padrón También marcó en el partido de ida, lo hizo entonces de penalti Y ahora anota este otro gol para ayudar al equipo Lo celebró el banquillo de Las Palmas Y Carán muy larga también de enfado en el banquillo de la Sociedad Deportiva Huesca Como no podía ser de otra manera Pues de momento lo que sí estamos viendo es un cambio al Modena